Es una campaña que, como le dijiste, se hace a nivel nacional. Lo hacemos a través del servicio de oftalmología de nuestro hospital. Una campaña que la venimos haciendo casi hace 6, 7 años seguido. Y bueno, se trata en la detección precoz y en la toma de presión del ojo para detectar esta patología, ¿no? Que es una de las patologías que son unas patologías del mundo que producen ceguera y que son prevenibles. ¿A qué edad suele aparecer esta patología? No, no tiene una edad predisponente. Nosotros acá vemos chicos que nacen, o sea, en glaucomas congénitos, pero bueno, la detección la vamos a hacer nosotros en nuestro hospital para chicos hasta 15 años y mujeres, ¿no? Para todo ello. ¿Qué recomendaciones le damos a las personas para evitar llegar a esa situación, doctor? Y es control, control. Nosotros lo que hacemos es control, toma depresión y lo mandamos a oftalmólogos a los que ya visitan para que hagan un tratamiento adecuado. Esto tratando, prevenimos y tratamos la enfermedad. ¿Hasta qué día y en qué horario se puede acercar la gente para esta campaña de detección y para hacerse el estudio? Este día, el día que se hace es el día viernes, es el único día que se hace en todo el país y nosotros lo vamos a realizar desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Los interesados pueden acercarse, es gratuita, ¿cierto? Exactamente, es gratuita, es sin turno, es por orden de llegada y los esperamos a todos, los chicos y las mujeres.